Mare mía del rocío, a ti te vengo a pedir Mare mía del rocío, a ti te vengo a pedir Salud pa' con mi amigo, que siempre esté junto a mi Salud pa' con mi amigo, que siempre esté junto a mi Que si no están los amigos, que si no están los amigos Que si no están los amigos, es como si les faltara la primavera al camino